Nosotros seguimos hablando de la novena cumbre de las Américas y para ello vamos a establecer contacto con nuestro corresponsal de Avia Yala Televisión, Cristian Velasco. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un saludo a través de ustedes a todo el país. Un gusto saludarlos desde Los Ángeles, California, en Estados Unidos, sede de la cumbre de las Américas. Un gusto poder saludarlos. Atentos a la información. Claro que sí, Cristian. Queremos saber los pormenores. Ya ayer se iniciaba lo que era ya la novena cumbre de las Américas, la delegación boliviana representada por el canciller Rogelio Maita y el embajador ante la OEA Héctor Arce. Por supuesto, Argentina también, quien ya ha llevado un pronunciamiento que todos sabíamos que era el tema de la exclusión de los tres países, pero sobre todo algo importante que se mencionaba era la participación de Almagro en los hechos de crisis política del año 2019. Así es. Bueno, informarles que es una cumbre bastante cuestionada, marcada por el cuestionamiento no solo de los países, sino también de las organizaciones sociales. El día martes comenzaron con unos foros previos al inicio de la cumbre, donde se marcó este cuestionado inicio, por decirlo así, de la cumbre de las Américas. Recordemos el video de este joven Walter, militante del Partido Socialista hacia la Liberación de Estados Unidos, que interpeló justamente a Luis Almagro. A esto se suma otra interpelación dentro de un foro por la libertad de prensa, que una interpelación que hicieron al secretario de Estado de Estados Unidos, es el señor Blinken, a quien también lo cuestionaron una periodista estadounidense y otro miembro de la sociedad civil, quienes le pidieron investigar asesinatos a periodistas, pero también rechazaron la exclusión de los países de América hacia esta cumbre. A esto, en la inauguración, como bien señalabas, el día de ayer se llevó a cabo la inauguración oficial, y posterior a la inauguración oficial se llevó adelante la reunión de equipos técnicos para definir la resolución que se aprobará al finalizar esta cumbre de las Américas. Esto fue caracterizado por la participación del canciller de Argentina, Cafiero, quien señaló justamente lo que tú señalabas. Entonces, el rechazo al rol de la OEA, que señalaba Cafiero, que nunca más debe legitimar procesos de desestabilización, y que la OEA nunca más debe verse involucrada en un golpe de Estado como recientemente sucedió en Bolivia. Estas palabras señalaba el canciller de Argentina, Santiago Cafiero. Asimismo, señaló que debemos dejar atrás esas tristes páginas de la historia porque nadie puede pretender el imperialismo del pensamiento único, y remarcó Cafiero que repartir sanciones y bloqueos van en la dirección contraria a la búsqueda de herramientas efectivas para combatir la desigualdad. A esta intervención de Cafiero se sumó la de Marcelo Ebrard, el canciller de México, quien también tuvo una dura posición, reflejo también de la posición que adoptó su presidente López Obrador, quien no asistió a la cumbre justamente en rechazo a la posición de Estados Unidos de excluir países de esta cumbre de las Américas. Marcelo Ebrard, en su momento de la intervención, justamente criticó la exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba, y señaló que es un grave error y que nadie tiene derecho a excluir a otro. Ebrard señaló que no aceptan el principio de intervención para definir unilateralmente quién viene y quién no viene. Esto en relación a la exclusión de los países. También señaló que es evidente que la Organización de Estados Americanos y su forma de actuar están agotados ante esta realidad, y si no, basta ver el vergonzoso papel que tuvieron en el reciente golpe de Estado en Bolivia. Aquí presente el embajador no me va a dejar mentir, haciendo referencia al embajador de Bolivia ante la OEA, el doctor Héctor Arce. También a estas posiciones en contra del rol injerencista de la OEA se sumó la delegación de Honduras, que tampoco cuenta con su presidenta en la cumbre y que, bueno, está representada también por otra delegación diplomática. Una posición generalizada de los países del Caribe fue también el rechazo a la exclusión de países en esta cumbre. A su momento, cuando le tocó la intervención a Bolivia, la hizo el embajador justamente de nuestro país ante la OEA, el doctor Héctor Arce, quien agradeció estas muestras de solidaridad con nuestro país y se sumó al rechazo por la exclusión de países a la cumbre de las Américas, señalando que se constituye también en un acto de injerencismo e hizo votos para que hacia adelante se pueda contar con la participación de todos los países de América y se trabaje en la inclusión de todos los estados miembros de la Organización de Estados Americanos. También señaló que se rechaza, y Bolivia como Estado rechaza, toda forma de bloqueo e intimidación económica a los estados, más aún en época de pandemia. También señaló que la OEA se convirtió en el epicentro de un quiebre constitucional que derrocó un gobierno constitucional en nuestro país y exigió que la Secretaría General brinde toda la información solicitada sobre la auditoría electoral al proceso eleccionario de 2019. Esto en el marco de que anteriormente, anterior a la cumbre, la misión de Bolivia ante la OEA señaló que ya exigió 11 veces, más de 11 veces a la Secretaría General de la OEA, información sobre la auditoría que se llevó adelante en Bolivia, información que hasta el día de hoy no fue remitida a nuestra delegación, mucho menos a nuestro país, para llegar a la verdad de los hechos. Bueno, Cristian, también tenemos entendido que a las afueras de donde se desarrolla la cumbre hay varias protestas que se han dado por diferentes movimientos, sobre todo de gente inmigrante que está en contra de las políticas de Joe Biden. Así es. Como bien informaron en una noticia anterior, en Los Ángeles también se está llevando adelante la cumbre de los pueblos, que es una cumbre que está organizada por diferentes organizaciones sociales, no solo de Estados Unidos, sino de diferentes países de América Latina, sobre todo para manifestar el rechazo a la exclusión. Pero en esta cumbre, las organizaciones sociales estadounidenses, organizaciones de migrantes y de trabajadores, exigen, uno, mejores condiciones para los migrantes en este país, mejores condiciones laborales y mejor atención en salud. Hay una organización de la ciudad de Los Ángeles que señala que el presupuesto aprobado por el gobierno local de Los Ángeles para la policía, por ejemplo, es de 2.9 billones de dólares, mucho más alto que el presupuesto que se destina para la atención de la pandemia en esta ciudad, por ejemplo. Y así una serie de manifestaciones que exigen a su gobierno, al gobierno estadounidense, es una mejor atención en temas sociales, ya que en la sede de la cumbre, por ejemplo, existen más de 40.000 personas sin hogar que viven en las calles y, bueno, la pobreza en el centro de Los Ángeles es evidente, algo que está duramente cuestionado y criticado. Y, por supuesto, hay manifestaciones que se están realizando en los alrededores de la cumbre. Parte de la agenda de la cumbre de los pueblos es realizar el día de mañana, viernes, una marcha justamente hasta la sede de la cumbre de las Américas para manifestar todas estas demandas de las organizaciones sociales de Estados Unidos y de América Latina. Muy bien, estaremos al pendiente también de lo que suceda en la cumbre popular de las Américas. Pero para esta jornada, Cristian, ¿cuáles son los puntos que se van a tocar en mesa durante esta novena cumbre de las Américas? Bueno, el día de hoy se reinstala la cumbre a las 2 de la tarde. Está prevista la participación de Estados Unidos, Belice, Panamá, Paraguay y Argentina para el día de hoy. En horas de la mañana tienen algunas reuniones previas, pero la plenaria se estaría instalando a partir de las 2 de la tarde. Y, bueno, esto continuará el día de mañana con la intervención de los países que faltarán. Muy bien, gracias, Cristian Melasco, corresponsal de Avia Yala Televisión desde Los Ángeles, Estados Unidos. Estaremos en las próximas ediciones también en contacto contigo. Así es, vamos a estar atentos a la información y reportando todo lo que suceda desde Los Ángeles, California. Un saludo a Bolivia. Muchísimas gracias, Cristian Melasco, corresponsal de Avia Yala Televisión para llevarnos la información a detalle de lo que ocurre allá en Los Ángeles, Estados Unidos. Nosotros vamos a irnos a una pausa comercial y volvemos con mucho más de esta primera edición de Avia Yala Noticias. Aguárdenos que tenemos mucho más que ofrecerles. Gracias. Gracias.